Se calcula que en México, 120.000 niños presentan algún tipo de malformación, sobre todo por problemas en el tubo neural, consecuencias que se pueden evitar al consumir de manera supervisada vitaminas, como el ácido fólico, que además es accesible para toda la población. Esta es una investigación gracias al interés de farmacias GI por un público mejor informado. En el mundo, las malformaciones al nacer afectan uno de cada 33 recién nacidos y causan 3.2 millones de discapacidades al año. Esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Incluso, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en México, alrededor de 120.000 niños presentan algún tipo de malformación cada año que provoca distintas discapacidades. La misma UNICEF explica que en México, cada día nacen entre 9 y 10 niños con defectos del tubo neural. Los defectos del tubo neural son defectos en el cierre del cráneo o espina bífida. Lo que provoca diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. El defecto del tubo neural ocurre cuando la columna vertebral de los fetos no cierra completamente durante el primer mes de embarazo, lo que ocasiona enfermedades de alta discapacidad. Malformaciones congénitas, que según explicaron a Tercer Milenio, se pueden reducir con la ingesta de ácido fólico bajo supervisión médica. Un producto con defecto del tubo neural se previene hasta en un 57% con ingesta adecuada de ácido fólico. Por ello, los especialistas de la salud recomendaron el consumo del ácido fólico para prevenir malformaciones en la gestación y nacimiento de niños. Toda mujer en edad reproductiva ya tendría que empezar a tener una suplementación de ácido fólico para prevenir estas malformaciones. Como un ejemplo de la medicina preventiva para evitar consecuencias en los fetos y niños. Sobre todo, bajo supervisión médica, al acudir con especialistas de la salud en consultas accesibles para toda la población. Entonces toda mujer que se sepa embarazada debe de acudir a sus consultas prenatales, incluso si tiene planeado un embarazo, acudir desde antes al médico para empezar a hacer un seguimiento de esos embarazos desde temprana edad. Un seguimiento que se completa con médicos certificados, además de medicinas, proteínas y vitaminas como el ácido fólico que son accesibles en farmacias G.I. Entonces es importante que acudan a su médico, su médico les va a dar y les van a recetar sus vitaminas, incluyendo el ácido fólico y otras vitaminas necesarias para el embarazo. Con la finalidad de una mejor calidad de vida, incluso antes de nacer. Más aún con especialistas de la salud y medicamentos que son accesibles para la población y que se pueden encontrar en los más de 1.610 puntos de venta de farmacias G.I. Así es, yo creo que hay ya muchas opciones en este tipo de las farmacias, los medicamentos que están más accesibles y también el médico. Se ha abierto toda esta gama más amplia para la atención preventiva. En un ejemplo de la medicina del futuro, es decir, en la prevención, como es el consumo de ácido fólico y que también sus beneficios están concentrados en vitaminas accesibles a la población como en farmacias G.I. Hapifica la población como en farmacias G.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.B. Gracias por ver el video.